Eh, si tuviera que cambiar algo de mi vida, ¿sería? Eh... A las amistades de mierda. Ya. Eh, en cinco años me veo. Madre. A la madre. ¿Qué? Para, me dejó sin palabra, boludo. No jodá, de verdad. Teatro. Teatro, cine o televisión. ¡Eres un basura! No. Sí, lo sabemos. Lo soy. Lo soy. Lo soy. Cine. Eh, mi crush es... Varios. Puta, hermano, varios. Paddy, Derbez, Johnny Depp, Justin Bieber. Boli tiene que ser, pues, hija. Boliviano. ¿Boliviano? Ajá. A ninguno, manga de inservibles. Yeah. ¿Qué es? A ver, espera. No sé si tengo un crush boliviano. No me da vergüenza admitirlo, pero creo que... Eh... O sea, es que crush... Hay gente... Hay chicos artistas que admiro un montón. Eh... No sé. Ocasional talento. Adoro su trabajo. Es buenísimo. Eh... Mi comida favorita es... Mi comida favorita es el pollo en todas sus presentaciones. ¡Bravo! ¡Bravo!